Yo no vi las flores marchitas, ni ese frío de tus ojos a aliviar No, no vi la realidad, me irías a tocar Dicen que la vida no es cada vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder, no vi todo por ti Lloré, lloré y juré que no iba a perder Lloré, lloré y juré de negar y se aguardan tantas veces Baby, si mi salgo fueron en vano, se alquila lo que a ver el vaciado Como yo, como yo, la fe, mi amado Cada hora, una de la venta, al amanecer y comenzar Y les dio nada más que el caso de mi descanso Y tantas noches de iniquidad, parecían cuando acabas Y desde que a vos, en esa parte, lo que a mi descanso Sé que es verdad, el amor al final siempre me ha dejé No nos cumple salvar y hoy voy a bailar los pobres Todos los pobres, todos los pobres, todos los pobres Todos los pobres, todos los pobres, todos los pobres, todos los pobres Y mis maletas fueron en vano, se alquila lo que a ver el vaciado como yo, como yo, nadie me apagó esta vez no funcionará nada por eso sigo esperando como yo, como yo, nadie me apagó no me apagó y lloré y lloré y judejé no iba a perder traté y traté de negar Este amor tantas veces Si mis almas fueron en vano Se olvidaron que amé demasiado Como yo, como yo La gente amado Estaba en la pasión agarrado Por eso sigo esperando Como yo, como yo La gente amada